Tenemos del otro lado de la niña, mi querida amiga y adorada Virginia Priano, que no vamos a tener placer de verla porque está ahí como atrapada en medio de un quilombo, no podemos, pero sí me va a contar todo qué es lo que está sucediendo en España, que está allá, está en las Europas. Hola Vir, ¿cómo estás? Sara Dita Mazo te saluda. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, ¿vos? Ahí te escucho con medio bajito, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, espérate. Ahí estamos. A ver ahora. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Bueno, cuénteme. ¿Cómo estás, Sarita? Todo bien, mi amor. Así es. Cuénteme. Estoy aquí en Barcelona, en Barcelona un poco preguntando qué pasa a la gente con este conflicto diplomático entre Argentina y España. Estuve un poco con el pulso de la ciudad para saber qué piensan los españoles, los catalanes y también los argentinos que viven por estos lados acerca de este conflicto que se desató en los últimos días. Bien. ¿Y qué dicen? Mira, la verdad es que, por un lado, la noticia no tiene la repercusión que seguramente tiene en Argentina. Es decir, los medios de comunicación españoles, obviamente, que hablan de esto. Hoy, ya miércoles, la noticia ha bajado algunos escalones en las portadas de los diarios principales, por supuesto. Pero también lo que pasa en la calle es distinto, porque, por un lado, la verdad que los españoles, muchos no saben lo que está pasando, otros sí, sobre todo quienes están un poco más informados. Sí. Y en su gran mayoría, la opinión es, bueno, en este caso es apoyo, la gran mayoría al presidente Pedro Sánchez, en este caso, por los agravios, por el tono, ¿no?, por el discurso. No así acerca de la opinión de los argentinos o de Argentina, frente a la pregunta que yo les hacía, ¿no?, si creían que esto podía generar una ruptura en las relaciones entre Argentina y España, o la opinión de los españoles, de los argentinos, decía que no, lo atribuyen más a un, digamos, a dichos entre el presidente Sánchez y el presidente Milley, es decir, al personaje. Ellos lo que más destacan, lo que conocen de Milley es su personaje, sus declaraciones y demás, no tanto, bueno, a nivel político, pero como te decía, no es algo que uno escuche, ¿no?, en la calle como tal vez uno se imagina que debe estar sucediendo en Argentina, que todos saben, todos hablan. Aquí en Europa es un poco distinto eso, la gente vive bastante más alejada o distante, tal vez, de estas noticias, y más cuando ya lo notan. Es internacional, pero local, porque afecta, en este caso, a dos países. Bien. Ahora, ¿hay un diferencial entre qué sucede, por ejemplo, ante las noticias con respecto a la efervescencia que somos nosotros los argentinos con los contenidos políticos y con respecto a España, o son más tranquilos los televidentes, los oyentes, la gente en la calle? Mira, son más tranquilos. Yo, como vos sabés, Ari, yo sé más de Italia que de España. Sí, obvio. Porque en este caso me tocó viajar a España, pero bueno, yo conozco más de la realidad italiana. Igualmente creo que en este caso hay como bastantes similitudes entre Italia y España en cuanto a lo que vos preguntás, ¿no? El consumo de medios o de las noticias. La gente está bastante menos involucrada en eso. La gente, como te decía, vive más en su propia realidad. Los temas políticos los afectan bastante poco. Es decir, yo cuando hoy preguntaba, tal vez un taxista estaba más informado, carillita estaba más informado. No así, si le preguntaba a la gente en la calle. Tal vez sí, te voy a decir, la gente mayor sabía en un poco más, estaban muy enojados por los dichos de mi ley, les parecía un error, una atrocidad. Porque sobre todo lo que yo observo es que en Europa, más allá de todo, hay un respeto a las instituciones, a las autoridades. Es muy difícil encontrar gente insultando, digo, por lo menos puertas afuera. Tal vez lo hacen de modo más privado. Entonces creo que eso es lo que más ellos marcan. Les parece una atrocidad que se diga algo así públicamente. Que lo diga un presidente, un mandatario. No están acostumbrados a este tipo de discursos o declaraciones. Ellos no lo harían. Y lo digo tanto en España, lo digo también en Italia, que pasaría lo mismo. Digo, los políticos italianos pueden ser un desastre, pero hay determinadas cosas que se mantienen. A eso me refiero. Creo que esa es la diferencia más grande. Por otro lado, los argentinos que yo me crucé en la calle, que les preguntaba que viven aquí, si tenían algún tipo de miedo de que algo de esto pueda afectar la vida de ellos aquí. Son argentinos que trabajan y viven en España. La gran mayoría, a pesar de ser muchos argentinos que han apoyado al presidente, algunos que lo han votado, no encontré ninguno que me dijera, estoy a favor de lo que dijo Milay. Porque todos están diciendo, vivimos en este país que nos recibió. Con lo cual, lo último que quieren es alguien que esté agrediendo. Exactamente. Mucho miedo por esto que lo habrán sentido en Argentina, por el tema de ciudadanías, papeles, si esto podría afectar por toda la cantidad de gente que está haciendo su trámite o esperando su turno, en el consulado o en la embajada española en Argentina. Ese es el mayor como miedo que yo escuché en el día de hoy. O sea que, entonces, escuchándote con mucha atención, tu subtexto es, Vir, la voz institucional también es la voz personal, ¿no? Porque acá tenemos el vocero, Manuel Adorni, que continuamente, obviamente, utilizando y naufragando últimamente en esta pecera, para mi criterio, absolutamente violenta, maleducada y agresiva, porque hemos tenido problemas con varios países y distintos presidentes. Escuchándote, en España se considera que la voz institucional también es la voz personal. O sea, cuando habla Pedro Sánchez... Claro, habla el presidente. Habla el presidente del país. Aún te digo, aún así, que Pedro Sánchez es un presidente muy criticado en España, digo, no es que sea un presidente muy querido, depende del lugar, obviamente, pero aún así, inclusive, lo habrán leído en los medios, que los grupos de empresarios españoles también han salido a respaldar a Sánchez, aún empresarios que no están a favor de él, este grupo de empresarios también que se han reunido con Milay el sábado antes de estas declaraciones y que han salido con diferentes comunicados a respaldar al presidente. Hoy los medios, hoy a la tarde ya, las noticias hablan más de si podría afectar las inversiones españolas en Argentina, digamos, ya empezó a pasar, digamos, a otro plano, inclusive, como ustedes sabrán, España que pidió el apoyo de la Comisión de la Unión Europea frente a esto, entonces hoy se está ya girando, si puede llegar a haber, digamos, otras medidas, otras consecuencias a raíz de esto, o bueno, o puede quedar en un entredicho, en este cruce, que en los próximos días, ¿no?, bajándole el tono, que vaya poniendo fuerza, que saber si finalmente el 21 de junio en Milay va a venir uno a España, ¿no?, porque están diciendo si lo van a recibir, si va a poder entrar al país, o lo van a declarar persona no grata, digamos, pero ahora son todas voces extraoficiales, ¿no?, los medios hablan de esto como fuentes diplomáticas, pero no hay ninguna, digamos, ninguna declaración oficial desde Moncloa. Claro. O sea que estamos hablando de países en donde la institucionalidad prima no de a ratitos cuando cantan en Luna Park o cuando habla o cuando viaja, prima es todo el tiempo, es la voz institucional, e independientemente si te guste o no te guste Pedro Sánchez, para el país, y los argentinos que están ahí, y también, obviamente, acá también está el mismo rumor de que se lo considere persona no grata al presidente Milay en España, que por el otro lado, también la Unión Europea ha planteado la incomodidad y también los empresarios, y por el otro lado también, escuchándote, Vir, la diferencia, ¿no?, entre que se considera la armonía de un país, el respeto, y acá que tenemos que, ¿qué te dicen los argentinos que están allá con respecto a que tenemos un presidente que insulta, que maltrata, que descalifica a políticos, que va a cantar en el Luna Park? Sí, la mayoría, como te decía, con los que yo pude hablar, te repito, hay muchos, algunos con los que hablaba hoy, me decían, muchos no querían hablar, porque, bueno, una cosa es decirlo fuera de cámara, es, muchos me decían, yo lo voté y al otro día estaba viajando a España, digo, hubo gente que lo votó y dejó el país igualmente, creo que hay una gran, se nota mucho la diferencia, la opinión, disculpame, de acuerdo a la edad, es decir, los jóvenes que siguen, tal vez, como ponderando este personaje, y pasa lo mismo en cuanto a la opinión de los españoles, o vuelvo a tomar el caso de los italianos, es decir, a mí la gran pregunta que siempre me hacen es, ¿quién es esta persona o este personaje? O sea, todos destacan, o me preguntan acerca del personaje, las declaraciones, el pelo, ¿no? No tanto de las medidas, de las medidas, seguramente nadie sabe demasiado, y hoy aquí, como te decía, la opinión que yo encontraba venía por la misma línea, es decir, de acuerdo a la edad, la opinión que tenían, tal vez los jóvenes más defensores, la gente más grande, más crítica, eso es como la gran, la gran diferencia que yo, que yo escuché, y como te decía, el miedo, digamos, de los argentinos, es, bueno, si después de esto, tal vez el español, toma algún tipo de, no sé, represalia, o de molestia, porque recordemos, Sari, digo, España, perdón, tiene más de 500.000 argentinos registrados que están viviendo en España, más del 25, 30% viven aquí en Barcelona, digo, los números son grandes, cada vez este número va aumentando, entonces, digo, es una comunidad muy grande, yo les preguntaba a los españoles, a los catalanes, qué pensaban de los argentinos, estaban cansados, y ellos me decían, no, estamos cansados de la inmigración en general, no de la inmigración argentina, de la argentina estamos un poco cansados que, tal vez, habla más de lo que hace, me decían algunos, o de la soberbia argentina, histórica, pero no, no de la argentina en sí mismo, no como que la inmigración argentina para España sea un problema, digo, la inmigración es un problema en Europa, tienen otros problemas, ¿no? África, Siria, etcétera, no todavía los argentinos, pero creo que este tipo de cosas, como vos decís, tal vez son, yo las califico innecesarias. Totalmente, bueno, tenemos un último comunicado oficial, Milay viajará a la Asunción de Bukele, también se habla de que todo lo que tenga que ver con el tema de cárceles y demás van a tener un formato parecido. Amiga, y hay que ver si viene a junio, perdóname, en teoría en junio, el 7 de junio, debería estar, el 7 de junio no, en junio, también tenía que estar en el G7, esta reunión en Italia, en la Puglia, donde Milay fue invitado, en teoría, por Meloni y demás, pero bueno, hay que ver si finalmente asiste o no asiste y con todo este peligro que se está viviendo. Bueno, te volveremos a molestar entonces, por allá, por mitad de junio. Con mucho gusto. Un gran abrazo, amiga. Con mucho gusto. Un gran abrazo. Gracias, Ari. Hasta luego. Un gran abrazo. Virginia Priano, periodista, colega, amiga, contándonos ahí en España, lo que está sucediendo en España, quién es este personaje, el denominador común de toda la columna de Virginia Priano.